hola saludo mis amigos de youtube como les va les vuelvo a hablar tefe coyote f1 y ahora en esta oportunidad les vuelvo a comentar y a mostrar otro más de mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a ver en este momento es la octava entrega de la colección auto de policía y como pueden ver esta vez el turno le ha tocado a el peyote 207 de la policía de francia versión welly y bueno dejo aquí la cámara y empecemos bueno que les podría decir sobre esta hermosa patrulla de policía bueno tal como les dije es de la policía francesa de la policía francia y como pueden ver el color dominante es el blanco además pueden ver unas líneas de color azul y rojo y blanca también porque tal como les dije tiene los colores de la bandera de francia por ejemplo ahí dice una palabra en francés police que en francés significa policía ahí pueden ver una un el logo de la de la policía francesa pueden ver una línea azul otra roja ahí pueden ver un logo ahí pueden ver un logo que tiene una frase que no alcanzo a leer pero sé que está en francés ahí tal cual ustedes pueden ver ese debe ser el escudo de la policía francesa también ahí pueden ver el depósito de combustible también aquí pueden ver los detalles de la parrilla frontal como por ejemplo las luces también pueden ver el logo de peyote ahí la matrícula dice 207 también ahí pueden ver que el capó dice police nacional policía nacional en francés y pueden ver claramente ese mismo logo de la policía francesa también pueden ver estos mismos detalles del otro lado también ahí pueden ver también ahí pueden ver otra placa matrícula que dice otra placa matrícula que dice 207 también ahí también dice police también ahí pueden ver otras líneas otras líneas de rojo y azul muy muy lindo este auto también pueden ver las luces de freno también aquí pueden ver las sirenas o balizas en color blanco rojo y azul muy interesante además como todos los autos en miniatura escala se les puede fácilmente abrir las puertas se les puede abrir las puertas tal cual ustedes pueden observar también ahí pueden también observar el interior del vehículo como por ejemplo los asientos la palanca de cambio el tablero los radiadores de aire acondicionado y calefacción el volante también los pedales todo lo que ustedes pueden observar de este auto y ahora vamos a hacer una comparación por ejemplo aquí lo tenemos en comparación con el jaguar s-type de la policía de canadá aquí pueden ver claramente que son exactamente del mismo tamaño son del mismo tamaño tal cual ustedes pueden apreciar y además si alguien quiere comprar este auto lo puede comprar pueden comprarlo no solo por en kioskos sino por internet pueden comprarlo en Mercado Libre les recomiendo que compren también en internet en la página Mercado Libre y además pueden además si lo ven a un buen precio pueden comprarlo y bueno y bueno también les recomiendo la colección la colección auto de policía se la recomiendo a 100% y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que hayan disfrutado de mi video review soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión que estén todos bien chao cambio y fuera la colección auto de policía la colección auto de policía Gracias.